Hace pocas horas, Colombia eligió a tres nuevos candidatos que se sumarán a la próxima contienda electoral y será la primera vuelta el próximo 29 de mayo, de un lado, el pacto histórico. Sucedió lo que todo el mundo ya sabía, que Gustavo Petro era el candidato que no tendría contrincante y ganó la consulta con más de 4 millones de votos. Lo que hemos obtenido es una inmensísima victoria toda Colombia. Hasta para recortarla, no están entregando en los medios de comunicación los resultados de Cámara departamento por departamento, sino nacional, como si la Cámara fuera nacional. Pero uno de los palos de la jornada es Francia Márquez, al ubicarse efectivamente en el segundo lugar del pacto histórico detrás de Gustavo Petro. Contra todos los pronósticos sale un gallo por la presidencia de Colombia. Y se trata del exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que con su equipo por Colombia fue elegido como candidato a la presidencia, dejando rezagado a personajes como David Barguil y Alejandro Char. Asimismo, dejó atrás a Eide Lizarazo de Mira y el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Mire, yo siento un muy buen ambiente. Vamos a ganar la consulta y después vamos a ganar la presidencia. El país lo que necesita es unirse en torno a unos propósitos positivos. Cómo vamos a recuperar la economía, cómo vamos a ganar a la gente de la pobreza, cómo vamos a luchar contra la corrupción y cómo vamos a acabar también con los violentos. De otro lado, tenemos que por la consulta de la coalición Centro Esperanza, el ganador fue Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquía y matemático de 65 años, que estará luchando por la presidencia de Colombia por segundo periodo consecutivo. Aquí estoy. Ganamos. Primero que todo, quiero saludar a mis compañeros de la coalición de la esperanza. Agradecerles todo este trabajo extraordinario, todo el recorrido que hemos venido haciendo, la forma como hemos luchado y como seguiremos luchando, porque esto apenas comienza. Acaba de terminar la primera etapa y Colombia nos está esperando a nosotros para unirla, para cambiarla y para curarla de tantas heridas y tanto odio, tanto miedo, tanta rabia que hay acumulada en nuestro país. Recordemos que la primera en el 2018 no le alcanzó para llegar a la segunda vuelta. Fajardo se interpuso a Carlos Amaya, Jorge Robledo y Juan Manuel Galán. Claro que la ventaja no fue muy arrasadora. Así, las cosas están para Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo, que se unirán a Óscar Iván Zuloaga del Centro Democrático, al ingeniero Rodolfo Hernández, que asume su candidatura de forma independiente, y a Ingrid Betancur, que se unen al abanico de posibilidades para disputar la presidencia de Colombia el próximo 29 de mayo. Para la próxima semana se espera que se den a conocer por parte de todas las colectividades los nombres de las nuevas fórmulas vicepresidenciales y se inicie un nuevo capítulo electoral rumbo a las elecciones presidenciales del país cafetero que estará marcado por el continuismo que estará marcado porque siga el continuismo de la derecha o por el temor de la izquierda que tome el poder en el país.